Gente, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Soy Andrés Uruguayo, por si no lo sabían, y aquí se va a probar comida. Hoy, modo delivery, sí, estoy en la casa y voy a probar modo delivery, que no hacía esto desde hace como 3, 4 meses. Hay una moda que se vino desde Colombia y no fue ahora, esto tiene mucho tiempo, que son las salchipapas. ¡Me comí una salchipapa! ¡Me comí una salchipapa! ¡Ay, qué cosa tan sabrosa! Cuando yo llegué a Venezuela, hace como ya 18 años, me encontré que era muy normal en lugares donde había hamburguesas, donde había pepitos, donde había perros calientes, que vendieran salchipapas. Y yo quedé como, ¿qué carajo es eso? Yo que eso no existía en Uruguay, y las probé y de verdad fue algo que me gustó bastante. Hubo un tiempo que de verdad comí y las probaba y me gustaba mucho, y luego pasa que se puso un poco reiterativo, porque al fin y al cabo no había mucha innovación en ese mercado. Solamente salchichas o chorizo, papas, bacon y como mucho un cheddar, y hasta ahí llegaba. Con la pandemia y toda la innovación gastronómica que hay, no solo en el país, sino en la región, comenzaron las modas otra vez de las papas fritas. Papas fritas con muchos diferentes contornos, que hoy justamente voy a probar las de Don Potato. La gente de Don Potato queda una historia muy parecida a la de los amigos de Ofuna Sushi. Por cierto, si no viste el video de Ofuna Sushi, aquí arriba hay un marcador para que vayas a verlo. ¿Por qué digo que es una historia parecida? Son emprendedores que estaban en otro país, abrieron su marca, les fue muy bien, y ellos dijeron que era momento de regresar a Venezuela con su emprendimiento. Esto nació en Ecuador y sus mismos creadores, la gente de Don Potato, dicen que en Chile todavía hay parte de su familia que está hoy en día con esta marca y se la trajeron aquí a Venezuela, a Valencia, para venderlo Dark Kitchen, o ahora como le llaman Cocinas Fantasmas. Don Potato nunca los he probado, es la primera vez que los voy a probar. Ahora, repito, me gustan mucho las papas con estos contornos o estos ingredientes que le ponen. Y es momento de abrir la talla XL, que es el plato más grande que tienen para dos personas. Pesa bastante consistente. Por un lado tengo la Potato King, que tiene cebolla caramelizada, y por el otro una de tocineta con plátano también caramelizado. Van bastante bien de la mano, pareciera. Esta, la Potato King, tiene su choricito y tiene champiñones, algo que me gusta mucho son los champiñones, y esto trae... Voy a probar de una vez todo, tratar de agarrar todo junto. ¡Salud, gente! Está muy buena. La primera vez que pruebo cebolla caramelizada con papas y champiñones, me pareció bastante raro. Me gusta, está muy buena. Ahora, esta me da un poquito de cosa rara, porque, o sea, tocineta con plátano caramelizado, me da como rarito, ¿no? Así como que... No soy muy amante del plátano, yo. Yo no soy decir el más amante. Me he acostumbrado a tropicalizar mi paladar, y que el plátano, ya después de tanto tiempo en Venezuela, uno se acostumbra, ¿no? Pero... Y esta es la de bacon, o sea, tocineta con plátano. ¡Qué comido! ¡Qué cosa más rara y más buena! ¿Me puede explicar esto? ¿Por qué me gusta esto? O sea, una salchicha polaca con tocineta, con plátano y papas fritas, y cheddar sería como... que no me vaya a gustar, pero... Está divertidamente rico. Esa es la palabra. Divertido. Está bueno, me gustó. Pensé que no me iba a gustar, de verdad, soy sincero, pensé que no me iba a gustar. Está buenísimo, está buenísimo, pero está rarísimo. No termina mi cerebro del sabor de papas fritas con plátano caramelizado. ¡Qué loco! Está bueno. Si quieren probar algo raro, esa es la mejor, la de tocineta con plátano. Me sorprendió mucho. Y luego, también la gente de Don Potato me enviaron esto por aquí, que son las dos versiones de tamaño individual, que tengo por un lado la Tex-Mex, que me he de suponer... Sí, es esta, está la Tex-Mex, está por aquí. No sé si la cámara lo agarra. Y la otra, y esta, que es la italiana. La italiana es bastante común, por así decirlo. Creo que la he empezado por la italiana, me parece que es la más común de estas dos. La de Tex-Mex es como... Vamos a ver qué tal. Y esto tiene mucha salsa, tiene queso parmesano, tiene, creo que es carne. Sí, tiene como unas albóndigas pareciera. Sí, unas meatball, dirían los gringos. En criollo le decimos albóndigas. Y aquí hay gente que le dice almóndigas, que no provoca darle con un diccionario. Es albóndigas, con B de burro. Gracias. Aprovecho. Me engaña el paladar, porque la salsa sabe a salsa de pasta. O sea, albóndigas, uno come con pasta normalmente, a veces con arroz. Y comerlas con papas fritas es raro, pero rico. Me engaña el paladar. Si me lo dieran, con los ojos vendados, creo que no me daría cuenta que es papa. Creería que es algún tipo de pasta. Me gustó. También. No tiene un gusto exóptico. Si te gusta la pasta y la salsa de las pastas, es un gusto que sabe a eso. Obviamente tiene la textura de papa, ¿no? Pero está bueno. Y esta, que desde que la vi por sus colores, creo que es la que más me llamó la atención de todas. Tiene este color mexicano, que es la bandera mexicana puesta aquí. Le falta, no sé, el águila con la serpiente que ellos tienen. Y lo demás sabe y huele a México esto. Es casi que un camión de tacos se volteó o chocó un camión de tacos así con un camión de papas fritas y quedó. Tiene, miren, carauticas negras, o sea, frijoles, carne tipo mole, tipo chile. Su pico de gallo, su huasacaquita y una especie de queso, creo. Pero no sé qué quesito es este. Pero tiene un quesito por arriba, algo blanco. Crema agria, pensé que era queso, pero es una crema agria. Y eso, eso, casi que México, o sea, México entero chocó contra un camión de papas fritas y quedó aquí. Este creo que me va a gustar mucho. ¿Te gusta la comida mexicana? Y por cierto, ¿por qué es tan cara la comida mexicana? Yo no entiendo por qué en Venezuela la comida mexicana es tan, pero tan, pero tan cara. Si la tortilla es lo más barato que hay para hacer. No entiendo, pero bueno. Está muy rico. Me gustó mucho. El sabor, muy rico. Sabe a México. Tiene ese saborcito a México. Esto sabe a Italia, sabe a pasta. La de plátano con tocineta me voló la cabeza por la creatividad. Me parece que es la más creativa de todas las que probé. Y la potato king, que es la de la casa, es la más tradicional. Es una salchipapa con esteroides, por así decirlo. O sea, como bien fuertecita, pues. Pero, todo va a depender de tu paladar y lo que tú busques. Si buscas innovación, la vas a tener. Si buscas sabores nuevos, lo vas también a conseguir. Y si quieres algo más tradicional, también lo tiene esta gente de Don Potata. Ahora bien, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Seis, ¿no? Las M cuesta seis. Estas M, que es la talla M que está por aquí. Estas están en seis dólares en una ración individual. Individual viene, ojo, porque las papas fritas también pasa algo. ¿A quién no le gustan las papas fritas? ¿Ustedes conocen algún ser en la tierra que no le guste las papas fritas? O sea, a mí me encantan. Y no conozco a nadie de quien no le guste. Entonces, los que comen más o por si quieren compartir, la XL, que es esta que está aquí, vale, depende también el contorno o el sabor que le quieran poner, desde 10 a 12 dólares. Una muy buena ración. De verdad, me sorprendió. Me quedo con la mexicana, repito, y con la de tocineta y plátano por lo raro. Porque me encanta que la gente se atreva a hacer cosas nuevas. Gente, el video de hoy sé que quedó un poquito corto, ¿sí? Porque son los videos de delivery y también hay mucho más que mostrar sobre los platos y no podemos sentarnos ni en la atención ni en el local. Pero, eso sí, ellos trabajan vía redes sociales. Puedes seguir los links en la descripción de este video. Le dicen que van de mi parte. La paz que le manden alguna cortesía y algún regalito a ustedes para que disfruten más de esta marca. que repito, que vienen de afuera, son venezolanos pero vivieron afuera y de Ecuador volvieron a Venezuela para poner su empresa aquí y eso es lo que más me gusta. Que la gente esté volviendo a Venezuela con emprendimientos y además haber vivido fuera del país y ver otras cosas para poder implementarlo acá. Yo te recomiendo que me sigas, que comentes, que compartas y nos vemos en la próxima. Yo, de verdad, me quedo con la mexicana. Me gustó mucho. Chao, gente. Chao, gente. Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never get fun. Fake it till I make